¿Qué tal? ¿Que lo tiene de chiquito? A mí no me importa, yo nunca lo dije que te lo tenía grande. Y no pensar que yo estoy embarazada y hacer eso, o sea... Imagíneme, no más que vea ese video. Alguien en algún momento se ha grabado con su pareja, se ha tomado una foto, y a cualquiera le puede pasar. Luego de que se filtraran algunos videos del creador de contenido conocido como el zarco junto a su pareja, videos que ya han sido difundidos en todas las redes sociales, ambos tomaron la valentía de salir a hablar de lo que pasó, ofreciendo disculpas a su comunidad, y de paso dando una gran enseñanza. Bueno, el motivo de este video es por unos videos que se filtraron, todo el mundo estaba esperando la respuesta, muchos me escribieron, hey, que por qué no hablaba nada, que por qué no respondía, y pues obviamente nosotros nos dimos cuenta, eso pasó el día miércoles, yo me encontraba fuera de la ciudad, pues Yurley estaba acá en Cucuta, y yo estaba en Medellín, ¿qué pasó? Eso fue en horas de la tarde. Cuando me empiezan a enviar al Instagram todos esos videos, obviamente una vez me cayó como un baldado de agua fría, porque yo nervioso una vez, yo, pero ¿y quién sacó eso? Bueno, sí, les quiero decir a todos, pues, que siento mucha pena, y quiero pedirle disculpas a todos ustedes, pues obviamente está mal hecho los que subieron eso, primero que todo les quiero decir que piensen bien las cosas antes de hacer unas cosas de esas, porque todas las personas no somos iguales, ¿sí? Digamos, yo he sido muy fuerte, a mí ya me han pasado cantidad de cosas, y ya todo yo lo tomo muy, muy normal, pero obviamente yo sentí mucha presión, por eso decidí venir para acá a Cucuta, yo dije, no, voy a hablar con Yurley, y una vez, pues, que subamos un video los dos juntos. Dice que ambos son fuertes, ya que si no fuera así, habían podido cometer cualquier error, y más ella en el estado en que se encuentra. Me inicia donde fuera, ha sido una persona débil de mente. Y no pensar que yo estuve embarazada de hacer eso, o sea, qué corazón, y qué mal que hagan eso, porque de verdad, no, no, no miden consecuencias. Yo no quería, yo no quería hacer este video, pero lo hago, ¿por qué? Porque muchas personas piensan que yo mismo los fui, pues, obviamente, ellos pueden pensar eso, porque, obvio, yo hago videos. Sí, cada quien es libre. Yo me muero los videos, sí, cada quien es libre. Sí, cada quien es libre de pensar lo que quieran. Entonces, quiero decirles, para todos los seguidores que me siguen, que no, yo no los subí, ¿sí? Hay dos hipótesis, ¿sí? Tuvo que haber sido alguien cercano a mí, o a mí me quedaron dos MacBooks ahorita en diciembre, ¿sí? Una era mía, otra era un parcero. Entonces, hay esas dos hipótesis. ¿Que hay más videos? Sí, hay más videos. Normalmente, sí, porque... Tuvo que haber más videos. Teníamos bastante. Continúa diciendo que muchas parejas hacen eso de grabarse, pero que él no fue quien los subió. Entonces, si llega a pasar algo, que ya relájense, ya no estén que hay, que hay otro video, que eso es una bobada. Hay muchas parejas y todo el mundo hace eso también. Pido mil disculpas por todo esto que está pasando. Entonces, yo necesito ponerme a hacer cosas así, que tanque, por fama ni nada, porque para eso yo trabajo bien. Entonces, las personas que están pensando que yo lo filtré, sáquense en eso de la cabeza. ¿Quién va a querer? Imagínense yo llegarle a la suegra. Bueno, yo ya hablé con la suegra y eso después de cinco llamadas, ella llamándome. Imagínense mi mamá. Mi mamá que vea ese video. El suegro ni siquiera ha ido a pedirle disculpas, ni siquiera ha ido por allá, porque yo como me toca ir. Es algo que uno no puede controlar. Alguien en algún momento se ha grabado con su pareja, se ha tomado una foto, ha hablado Pax, ha hecho cantidad de cosas. Está mal que sucedan este tipo de cosas en pleno siglo XXI, en donde todos tenemos relaciones, en donde todos en algún momento nos hemos grabado, y que falta empatía por parte de las mujeres y por parte de los hombres. Otros que comentaban las porquerías, comentando por qué está ahí. Está muy mal hecho eso. Dice también que le dejaron muchos comentarios por el tamaño de su miembro, pero a él no le interesa eso, además de que se tomara un tiempo para pensar muchas cosas. Y pues eso ya me queda de experiencia, que o si llego a tener, o sea, esos patos de ustedes, que si ustedes llegan a tener videos así, muy confidenciales con su pareja, ojo con eso, si lo pueden borrar, bórrelo, o si no, guárdenlo muy bien, porque créanme que no todo el mundo que usted le da confianza, es su amigo. Y a cualquiera le puede pasar. A mí muchas cochinadas me escribían al Instagram, que su novia está buena, que tal, que lo tiene de chiquito. A mí no me importa, yo nunca le dije que te lo tenía grande, o sí lo di, no me importa. Quiero decirles que, que me disculpen, o sea, nuevamente quiero disculparme con todos ustedes. Y pues me voy a tomar un tiempo, me voy a tomar un tiempo a pensar todo esto que me está pasando, se sabe que no es tan fácil. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre esto? Déjanoslo saber en los comentarios. Siempre lo más top de internet, lo encuentras aquí, en lo más top.